Ven ahi guacho Como andas man? Ven ahi Ricardo guacho Que contabas loco? Ven ahi que te ve bien perro Ven ahi loco Ven ahi guacho Acá es justo para dame una mano Ricardo Vamos a levantarlo Vamos a tocar que se me volviendo Yo voy por una mano No pero venis reganado Y ahi Ricardo Tampoco tampoco viste Pará 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 No pesa mucho pero solo es complicado No pero para que me acomoda Ah no no pesa Esos suelen pesar mas Yo de esos tengo si los conozco Si si de estos tengo y tengo mas grueso incluso Si? Ahí en el taller donde yo estoy son todos textiles a los costados Entonces sacan los tronchos gruesos de esos Hombro Cada uno de esos Lo puse en balanza Pesa alrededor de 30 kilos Cada uno Cada cosito de los que te digo yo Porque son los grandes los de tela grande Son cositos de 30 kilos Hay de 7 hay de 5 hay de distintos kilos Ahí en Corriente y Paster Y a donde esta ranchando? Ahí mismo tengo un taller Estoy alquilando estoy pagando todo yo Che tomada Y conseguimos un celular Che tomada tiene ahí Ricardo Me habían afanado uno De en serio loco? Si Este es el claco que vive acá Antes de la costurera Antes de Elsa Si Para con unos chabones que no se Un día yo me fui a la panchería Y desapareció la carpeta con todos los papeles De las denuncias que hice Que había denunciado policías Denuncié al poder político y demás Parece que los amigotes de el y el manotearon ahí Y son conocidos de un conocido mío Son gente de Lamedrano Yo de pibes los conocí a todos Gabriel Ocampo, Esteban Mazuco Los pibes estos Estan todos juntos Ahora no se para que carajo quieren eso Porque ahí había pasaportes de mis abuelos fallecidos Había documentación que a ellos no les sirve para nada Re rastero boludo Esta para encontrar los cultos y enanos de puñalada Están dando acá la vuelta Los guases son como 50 ¿Quién son boludo? No, no, ven ¿Subís por esa? ¿Pero que son cartoneros, no? La de allá, no Algunos van en la calle Otros son... Motanderos Un poco mezclados Hay que los amos Un poco mezclados Algunos... Torran en la calle, viste Son... ¿Sí? Algunos, sí Algunos son perros callejeros Pero otros son... Ya te digo, el chabón vive ahí Ahí vive Esa casita El pelado Que andaba con la bicicleta siempre Recuerden... Son todos amigos entre sí Ellos, loco Nos saluda el chabón ese con el que te peleaste vos ¿Cuál? Ese que le peleaste en la cabeza Ah, el pelado Sí No, pero te regaló conmigo Sí, sí No, te regalaste, te llamaste Yo... Esto sí va, boludo